Amor Amor Solo te pido que mantengas la confianza Y no estoy pensando en ti No te aparto de un minuto de vida Yo sé que para ti es muy difícil soportar esta distancia Amor Querido amor Esto que siento no cambiaría por nada Puedes confiar Confiar en mi Porque yo sé que tú también amigas Ayer Pensando en ti Estuve a punto de salir por la ventana Si he dormido Y estoy también Confiriendo mucho la crueldad de la distancia Que estás Que ayer soñé Y has salido a buscarle como estabas Amor Y al despertar En mis ojos que corrían la lágrima Que viste fue Un sueño aquel Aunque no estoy seguro de que me amas ¿Quieres tomar el foto con la cara? ¡Gracias! Marcela Acabo Ayer Pensando en que estoy a punto de salir por la ventana Así corte, estoy tan bien Cufriendo mucho la vuelta de la distancia Es más, ayer su bien Había salido a buscar que tú no estabas Tu amor y al despertar En mi sonido corría una lágrima Tu triste fue el sueño aquel Aunque yo estoy seguro de que tú me amas Tu triste fue el sueño aquel Aunque yo estoy seguro de que tú me amas Muchas gracias Reiteramos, Onistrio Gracias Federales